Bienvenidos amigos a un nuevo capítulo de curso de prevención de aplicaciones con Python este es el video número 14 en el cual vamos a continuar viendo el trabajo con cadenas en este caso vamos a ver los métodos de unión y división vamos a ver como podemos unir una cadena de forma iterativa como partir una cadena en tres partes usando un separador como partir cadenas en varias partes utilizando separadores y como partir una cadena en líneas muy bien, vamos a abrir nuestro Aptana Studio vamos a borrar lo que hemos hecho en el video tutorial anterior lo que vamos a ver es como unir una cadena ahora de forma iterativa para ello vamos a generar un formato factura bien, la cual va a tener el siguiente formato va a ser una cadena, obviamente va a tener número 0000-0 vamos a colocar comillas vamos a colocar una coma en esta coma es donde se va a colocar el valor que queramos luego lo vamos a ver abrimos nuevamente comillas y vamos a poner guioncito para mantener el formato 0000 vamos a abrir un paréntesis id dos puntos abrimos comillas nuevamente colocamos coma si ahí nuevamente aparece valor cerramos esa 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 comilla y vamos a cerrar el paréntesis bien dejamos una comilla abierta y cerramos el paréntesis y la función notese que este paréntesis es texto bien, no es de la función y este que está en negro es el que corresponde con la función bueno entonces donde están estas comas vamos a colocar el número de factura para ello vamos a definir el número que va a ser igual a 359 entonces ahora lo que vamos a hacer es que número de factura perdón, acá se me fue esta comilla número de factura va a ser igual a vamos a colocar número punto join bien bien y entre paréntesis vamos a colocar lo siguiente bien, entonces acá vamos a poner formato factura bien ahora lo último que nos falta hacer es imprimir número factura bien bueno, vamos a ver si funciona vamos a ejecutarlo si no nos da ningún error bien, hay un error vamos a ver que puede ser en la línea 1 vamos a quitar por las dudas este carácter que quizás es que me está trayendo problemas si vamos a poner ok ahí está bien bueno, después vamos a ver como podemos solucionar esos problemas de Python fíjense que ahora el número va a estar colocándolo justo donde estaba la coma bien lo va a colocar tanto aquí luego de este 0 va a colocar 359 y luego va a reemplazar esta coma por el 359 nuevamente bien y va a mostrar los paréntesis porque esos paréntesis son estos que estamos mostrando aquí que los pusimos como texto muy bien ahora vamos a ver lo siguiente que es como partir una cadena en tres partes usando un separador vamos a borrar todo esto vamos a colocar una variable llamada cadena y vamos a escribir lo siguiente hthttp dos puntos barra barra doble 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 punto el bus punto com barra eh, perdón eh, cerramos comillas y vamos a colocar punto partition y vamos a pasar la cadena a partir de la cual la vamos a particionar doble 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 punto bien eh, y ahora vamos a imprimir la cadena lo que estamos haciendo aquí es que va a ubicar donde están las tres doble doble y el punto y va a partir eh en tres si va va por una parte va a ser esta lo que está antes otra parte va a ser la misma cadena que eh a partir de la cual vamos a particionar y la siguiente la que está la cadena está a la derecha ejecutamos ponemos ok bueno, fíjense que acá me va a poner esto se llama tupla lo vamos a ver en un video tutorial de próximo bien, vamos a explicar bien que es pero lo ha eh particionado de esta forma bien cuando veamos lo que es tupla vamos a tener un poco más claro sobre este tema eh ahora vamos a partir una cadena en varias partes utilizando un separador si vamos a hacer de cuenta que tenemos palabras claves si y las palabras claves van a ser las siguientes vamos a borrar esto vamos a tener python elbus eh curso programación de aplicaciones si tutorial bueno ponemos dos puntos ahora vamos a colocar punto split si esa función nos va a permitir partir teniendo en cuenta un parámetro vamos a pasar que va a ser el parámetro va a ser la coma bien bueno vamos a colocar print keywords ejecutamos ponemos ok bueno fíjense nuevamente nos genera una tupla con cada palabra separada fíjense que la palabra donde hemos tenido diferentes palabras dentro de un keywords también lo separa en uno en un único valor bien muy bien y por último vamos a partir una cadena en líneas vamos a poner texto va a ser igual bien vamos a poner línea 1 vamos a poner eh línea 2 línea 3 línea 4 si acá vamos a terminar con el texto y ahora vamos a imprimir el texto y vamos a colocar también split pero en este caso va a ser lines si abrimos y cerramos paréntesis y ejecutamos ponemos ok fíjense nuevamente nos genera las tuplas pero con cada una de las líneas de texto que tenemos acá acá podríamos haber seguido escribiendo que al ejecutarlo vamos a ver que tenemos la línea 2 por ejemplo toda la línea completa bien eso nos permitiría dividir por líneas bueno amigos hasta aquí hemos visto este video tutorial nos estamos viendo en un próximo tutorial hasta luego